Si eres de los que toman medicamentos del pasado para controlar tu gastritis, escucha esto. Lo que tomas, seguro solo te mejora por un momento. Y para sentirte mejor, tienes que ir aumentando la dosis cada vez más. En cambio, si tomas una cápsula diaria, de lo seca, en solo 14 días te olvidas de la gastritis. Así de simple y efectivo.